Hoy vamos a utilizar una nueva estrategia para ganar partidas, ya que en el primer vídeo que os traje de estrategia para ganar en primeros niveles me dijisteis que ustedes preferís fusionar unidades, así que hoy nos centramos en las primeras fusionas de unidades qué unidades son mejores fusionar al principio y cómo crear, bueno, esta estrategia de fusión de squad Así que, una cosa muy importante, a final de mes, a final de mayo podréis utilizar código SAMULYMALIMON, por eso pone BENIHU y aquí está el montaporquito, es el cual quiero poder conseguir Dicho esto, vamos a darle directamente cofres épicos a GOGO Madre mía, aquí vamos a empezar bastante fuertes, este modo está bastante rico nudo, hay que admitirlo y nos sale una brujita, que es de los mejores comienzos que podemos tener sin lugar a duda nos sale además un cañoncito que nos va a permitir farmear al principio esta rondita si nos sale otra bruja voy a flipar, o una MAX también sería espectacular una MAX se pide y nos la dan vamos a destruir a esta unidad porque nos lo acaba de semi-regalar nos lo acaba de semi-regalar, nos lo acaba de semi-regalar y tenemos pues un regalito de parte de un maravilloso jugador vamos a coger una guerrera curandera porque nos da vidita y así ya podemos empezar a crear el squad a ser posible perfecto, una brujita por aquí, seguimos farmeando con mucha tranquilidad la verdad hemos tenido bastante suerte en esa unidad o enemigo que no sé qué pretendía pero lo ha pretendido, ¿no? entonces vamos segundos, ya primeros, seguimos acumulando oro con los dos cañoncitos que hemos soltado aquí que la verdad han sido bastante frescos otra brujita que no nos sale voy a coger a la reina arquera ahora mismo el apartado de lo de fusionar no lo llevamos realmente bien mira, 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 cuidadito aquí que no sabe a lo que se enfrenta cuidadito aquí, mira, le ocurre lo mismito nada mal, tengo que decir, nada mal este maravilloso comienzo no sé si podemos contra él, yo diría que tengo mis dudas así que nos vamos a apartar con ligereza, ligerosidad cogemos esto, cogemos esto creo que viene a por nosotros, creo que viene a por nosotros cuidadito aquí cojo la brujita no sé si podemos uy, la evolución nos ha venido la evolución nos ha venido espectacular en este caso una max o un barbarito, chicos una max tiene 1100 de resistencia que no está mal, la verdad, tampoco esto por aquí, esto por allá ya tenemos para abrir otro cañón a ver si nos dan a ver, voy a coger nita por el tema de tanquear algo de daño pero no nos están saliendo realmente muchas fusiones así que vamos a ir con tranquilidad cuidadito, tercer puesto pero no nos fiamos porque llevamos muy pocas gemitas vamos a intentar acumular el oro suficiente para evolucionar menos una de nuestras dos épicas la reina arquera me parece una muy buena opción aquí porque es la que tenemos a nivel 3 y buscamos esos 20 de oro intentando esquivar lo más posible estas unidades que se han quedado aquí un poquito atascadas a las cuales le vamos a dar un poquito de amor y cuidadito aquí que este señor quiere greña lo ahuyentamos con un cañoncito porque los cañones siempre ahuyentan y aquí tenemos un problema voy a coger dan a mike no quiero gastar el dado porque aquí somos jugadores free to players y vamos a intentar seguir orito de aquí todavía seguimos en segundo puesto pero porque no tenemos gemas apenas vale cuidadito aquí cuidadito aquí que quizás podemos meter algo de presión el médico el médico ha sido espectacular se están enfrentando por ahí yo no me voy a enfrentar un médico que nos cura pero realmente no hace mucho más voy a coger el hechizo porque vamos segundo todavía y no estoy entendiendo cómo pero lo estoy consiguiendo seguimos con nuestra bruja que es la única que está fusionada pero nos ha salvado lo que viene a ser el resto de la partida cuidadito por aquí que no quiero que nos vean conseguimos más material vamos a utilizar el hechizo de furia para intentar destruir más unidades nuestra brujita que indirectamente está metiendo bastante presión un jugador nos acaba de adelantar por la derecha da igual nosotros seguimos acumulando me falta un orito un orito por aquí que vamos a conseguir y ya tenemos una reina arquera fusionada yo sigo acumulando pum otro cañoncito por aquí este se quiere enfrentar a nosotros no sé si ganamos tengo mis dudas tengo muchas dudas creo que no ganamos mi gente huimos huimos no no te creo no te creo que nos vayan a ganar aquí no te lo puedo creer eh que ha pasado que ha pasado tercer puesto no nos han matado de milagro o o o lo estoy entendiendo yo mal no lo estoy entendiendo eh que está pasando que está ocurriendo eh hemos quedado terceros vale chicos la estrategia ha servido de algo no sé de qué pero ha servido de algo así que primera partida la fusión no ha salido realmente como esperábamos no te voy a engañar vamos a coger las misiones semanales pero pero holy moly trolly rolly vamos a por la siguiente partidinha vamos a conseguir pues eh nuestro ejército de fusión que es el objetivo del vídeo y otra primera mira fusión inicial el destino el destino nos ama nos quiere y nos aprecia madre mía un Greg para empezar que nos va a dar un free orito bien rico nudito pum pum perfecto ya tenemos para abrir aquí un par de cofres más colt me agrada la verdad colt me agrada mucho un segundo colt me agrada todavía más de aquí va a salir el tercer colt bueno si nos da el orito perfectísimo y ahora sí que sí no nos ha salido un colt voy a coger un pollito por lo que pueda pasar porque no nos fiamos de lo que tienen nuestros rivales vamos a venir por aquí vamos a buscar vamos a buscar esos arbolitos que estamos viendo ahí venimos por acá matamos al duen de lanzadardos cortamos esto de un hachazo cogemos un hechizo espectacularmente espectacular y ahora sí que sí cogemos a colt fusionado ya tenemos un par de fusiones aquí deberíamos estar diciendo estamos gucci estamos prada entonces seguimos 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 y cogemos una anita que nos va a ayudar a tanquear algunas unidades voy a soltar un cañoncito por aquí voy a soltar esto por allá porque le hacemos bastante dañito aunque él tengo que decir que tenía un call que yo creo que nos podía haber metido bastante dañito voy cuidadito por aquí cuidadito por allá nos quiere hacer daño pero nosotros también podemos hacerle daño a él vamos primero de momento vamos con tranquilidad ya digo nos quedan dos minutos y medio de partida no nos puede la ansia de matar a un jugador por los jajas y los jijis vamos a intentar matar a este señor vamos a ahuyentarnos un poquito que este señor va a venir en breves a por nosotros porque así son los jugadores son unos ansia viva cogemos todo esto nos llevamos el orito por allá 30 de orito a ver que podemos evolucionar una anita estaría muy bien evolucionarla la verdad una anita nos queda mucho oro por conseguir todavía para poder evolucionar tenemos dos pollos y dos anitas entonces a ver si de aquí podemos sacar la siguiente evolución sigamos pollito cuidadito aquí madre 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 nos acaban de destruir que nos acaban de destruir a quien bueno no se a quien nos han destruido pero con tranquilidad todavía que quedan dos minutos de partida los jugadores somos bastante ansiosos tengo que decirte vamos a coger otro cold porque bueno pues es lo que toca vamos a venir por aquí vamos a venir por allá vamos a quitarle a ese jugador esos ricos recursos que acaba de conseguir porque nosotros somos más ansiosos que él cogemos el cañón de momento bien tenemos tres fusiones tres fusiones tranquilísimamente a ver si sale vale nos destruyeron una de las nitas me pongo muy triste me pongo muy triste y apagado pero seguimos la verdad tengo varias unidades con muy poquita vida y me gustaría intentar que esas unidades sobrevivieran entonces como sobrevivirían con ay 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 que nos matan que nos matan que nos matan cuidadito por aquí cuidadito por allá un hechizo de curación que ha venido espectacular necesito una anita para ir con todo el equipo al completo mira te voy a soltar el hechizo de congelación que está muy bien pero más completo es este una max que la max nos da una rica velocidad y vamos terceritos terceritos mi gente utilizando la táctica de las fusiones vamos a soltar unos cañoncitos por aquí en mitad porque ya el tiempo se ha acabado entonces ya ya toca pegarse un poquito por las zonas centrales cogemos oritos cogemos gemas cogemos el cofre un megadragón mega el dragón toca megadragón es que toca ya sabéis que toca pipipipi vamos vamos a por ellos nos están dando amor y nos están dando dureza pero me da igual porque yo creo que vamos bastante bien el megadragón puede ser os tengo que traer un vídeo dedicado a a esta unidad porque de verdad es una locura de unidad de momento seguimos muy bien la verdad de momento seguimos extremadamente bien la reina arquera pum 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 me cago en 10 cuarto puesto cuarto puesto ay no podíamos haber llevado un mejor puesto pero no está nada mal tercer y cuarto puesto cosa que me parece realmente maravillosa racha de 62 en algún momento me va a costar 150.000 trillones de oro no está mal no está mal a ver fusionar nos da una tranquilidad eso es totalmente cierto nos hace mira activa fusiones nos da una tranquilidad pero chicos veo que falta me falta esa variedad me falta esa variedad aún así seguimos son un par de partiditas y esto no se puede decidir en un solo par de partidas árboles gigantes cuanto menos curioso que me gusta aquí pues mira un duendecito un duendecito me agrada siempre y cuando el de arriba me de un duendecito o un gregg una de las dos cosas es lo que yo admito un gregg me parece maravilloso mira yo a mi me gusta saltar el cañón aquí porque se entretienen las unidades con ellos y así podemos venir aquí y tu Samuel pero porque te entretienes con esa unidad y yo confía confía porque uno se sabe uno se sabe que va a salir de aquí otro duende vale esto no lo tenía yo pensado ahora mismo tenemos bastante poco daño yo quiero fusionar pero parece que parece que el juego todavía no no lo tiene del todo claro lo de fusionar cogemos un duendecillo number two vamos a destruir a esta unidad y necesitan mira ya ahora tenemos una buena variedad lo que a mi me gusta hacer es lo que nos está dando el juego voy a soltar otro cañón por acá voy a coger este mira mira es que ahora mismo ver el tema de la variedad me flipa no tenemos esa fusión pero nuestro objetivo está siendo el que ustedes querían mis niños bien vamos a coger un greff por acá vamos a coger esto por allá no paramos no paramos de recoger recursos recordemos que acabamos de empezar la partida y tenemos 44 de oro mientras los cañones se enfrentan a los NPCs eso está brokencito mucho oro perfecto primera unidad fusionada puede que el greff venga por aquí no quiero coger el mega vamos a coger al greff que está todavía mejor greff que va a pelar los árboles de una venimos por acá cogemos un barbarito ahora nos faltan unidades que hagan daño vale chicos es lo más importante porque bueno con un greff y un duende el juego va a decir que bien te lo estás pasando y nuestro objetivo no es pasarnoslo bien sino destruir a nuestros rivales con nuestras unidades vamos a coger esto por aquí vamos a coger esto por allá yo creo que todavía no tenemos daño para vencerlo así que vamos a dejar que se enfrenten entre ellos vamos a coger recursos de aquí vamos a coger recursos de allá no hay ninguna prisa yo lo estoy diciendo porque nos sale un call una unidad de call mi gente que bueno que yo lo respeto todo pero ya me podrían dar un poquito más yo sigo recolectando recursos otro mega tigre la vida me quiere decir algo pero todavía no caemos en en las garras del mega tigre vamos a intentar coger esto por aquí me mola estar en tercer puesto todavía sin haber entrado a la zona central de la partida y con toda esta cantidad de recursos cogemos otro call nos curamos por acá a ver si algún jugador se quisiera enfrentar a nosotros hostia cuidadito por aquí vamos a pegar por detrás vamos a pegar por allá vamos a pegar un poquito más vale sal eh 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 te acabo de ver Winsedu Winsedu brother Winsedu que me estabas haciendo ahí que clase de bug maligno era ese y porque nos querías molestar y estropear esta racha maravillosa vamos a coger al primo que lo tengo ahí abandonado desde hace un rato se me había olvidado completamente cofre épico cofre épico que eso está muy bien pero prefiero al col Samuel que has hecho tranquilidad aquí hay otro cofre épico en el que cogemos a Max que nos da una buena velocidad el que va primero va bien el que va primero va bien no sé cómo de bien va pero va bien tiene a Bea que además no el uy 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 cuidadito cuidadito ahí va el que va primero lo acabamos de ver vale entonces con una tranquilidad digna de los dioses esto por aquí perfecto no puedo abrir ese cofre de en medio no sé por qué supongo que porque un jugador ha caído ahí en batalla vamos a coger una brujita seguimos peleando por el tercer y segundo puesto vamos bien vamos bien lo que me da un poquito de respeto y eso es una realidad es saber si podemos enfrentarnos a ellos ese es mi mayor miedo vamos ahí el Greg que nos va a dar no nos va a dar nada ¿verdad? vale pues tenemos un tercer puesto y eso que no nos hemos podido enfrentar a ninguna unidad ahora mire 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 uy bastante bien bastante bien para jugar de una forma bastante pasiva eh ¿cómo que cuarto puesto? pero ¿qué ha pasado? si vamos terceros bueno seguimos top 5 racha otra vez que está maravilloso es verdad que jugar con fusiones te da una tranquilidad bastante top de todas maneras mañana os intentaré traer una pequeña guía de cuáles son los personajes que mejor resultados me están dando porque bueno hay algunos personajes que dices tú bueno a lo mejor hay que mejorar recordad fijaros eh llevamos unas partiditas y aquí tengo ya algunos para mejorar y lo único que estoy haciendo es recoger mis recompensas y canjear pues mis billetitos para jugar única y exclusivamente y no es que tenga oro infinito como habéis visto no sé tendré 10-20 mil de oro que lo tengo para comprarme más tickets y por si acaso tuviera que revivir la racha que ya digo que si cayera ahora no la reviviría porque cuesta 10 mil unidades revivir el oro todopoderoso que tenemos bien topos invasores es un modo que me agrada como siempre pues en este caso tenemos un goblincillo que nos va a dar 6 unidades de maravilloso oro me voy a venir por aquí que me va a dar otro goblincillo con 6 unidades de maravilloso oro madre mía suena la alarma de la destrucción por favor alarma espérate un segundito vamos a destruir a este topito porque nos da bastantes recursos que nos va a dar otro goblin os lo puedo asegurar aquí tenemos al goblin que viene que viene que viene cargadete 28 de oro la verdad es que empezar con goblin me parece me parece algo fuerte mira empezamos con un colt por acá que me parece también extremadamente maravilloso tenemos mucho oro ahora mismo no tenemos prisa vamos a por el segundo colt me vengo por aquí destruyo la caja consigo un poquito más de recursos me viene el tercer colt mi gente puede que esta partida vaya un poquito un pelín mejor encaminada pero de momento no nos confiamos cogemos la gallina que la gallina nos da un turbo nos venimos para el centro un poquito bueno vamos a intentar destruir estas unidades porque nos dan muchos recursos y eso me pone realmente contento ya te lo puedo garantizar una segunda gallina pues una segunda gallina es mejor es mejor la verdad no te voy a engañar que una segunda gallina es mucho mejor odio las unidades estas porque además pegan en área y eso está vale una anita que no me parece ultra fuerte pero mira 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 ese señor ha venido y conforme ha venido se va tengo que decir que el montapuercos es una unidad que me parece una auténtica locura de fuerte es decir no tiene sentido lo fuerte que está el montapuercos eso de que se recargue la ulti bueno el turbo me parece me parece locurote pero de momento vamos bien la verdad vamos bastante fresh venga vamos a coger este de aquí a ver si nos dieran otra nita sería espectacular para seguir el combo no nos sale otra nita así que voy a coger un col que nos aumente un poquito el daño porque de momento no es que estemos a ver estamos bien tenemos nuestras unidades mira aquí están los topetes que me quería yo encontrar vamos a ir destruyendo todos los que podamos porque tenemos turbitos bueno van a salir más entonces prefiero los nuevos y yo sigo recolectando mis recursos con una tranquilidad digna de que todavía quedan mira otro col por aquí un médico hubiese estado muy bien pero tenemos sentimientos en contrato eso mismo sabéis yo a veces bueno como podéis ver me trabo un poquito pero no pasa absolutamente nada mi gente no pasa nada vale necesito al menos abrir otro cofrecito más por favor vamos a destruir esto por aquí cogemos este cofrecito por acá y nos sale una reina arquera que aquí me parece que es realmente rico no te lo voy ni a desmentir tenemos una congelación creo que ahí está el que va primero yo tengo no tengo prisa ninguna voy bien voy a utilizar brother que estás haciendo aquí que estás haciendo aquí que estás haciendo aquí yo creo que te ganamos yo creo que te ganamos yo creo que te ganamos no estoy seguro de quien gana no estoy seguro uy 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 vale 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 ahora tenemos un problema ahora tenemos un problema no 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 te puedo creer no 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 te creo 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 aquí el tigre el tigre madre mía el tigre la que nos acaba de salvar chicos el tigre la que nos acaba de salvar vale no hay ningún problema quedan 28 segundos vamos cuartos no he entendido nada pero lo hemos conseguido vale el tigre tengo que decir que aquí ha sido un mal gasto no estoy seguro vamos quedan unos segundos quedan unos segundos y yo estoy flipando in the landing vale iba a caer iba a caer y no he caído cosa que me parece extremadamente maravillosa pero también es cierto que me parece que nos vamos a quedar en el ay 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 quinto puesto quinto puesto dime quinto dime quinto por favor no sexto puesto por cinco gemas ay que mal vale chicos hemos hecho una batalla la hemos ganado la hemos ganado y ahora yo tengo que decidir aquí que queremos hacer cual es el destino de esta batalla porque me quedan doce mil doce mil de oro nueve mil menos doce mil me quedan con cuatro mil y esto por abrir un cofrecito aquí me merece realmente la pena malgastar nueve mil de oro yo diría que no así que racha de 63 ha sido un verdadero placer pero aquí no estamos para tirar el orito y un danamike la verdad muy fresh muy rico nudo muy 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 lindo y antes de irnos vamos a echar una última partida que de hecho vamos a jugar vamos a conseguir cofrecitos de hecho no voy a comprar voy a comprar un cofre para terminar el videito en una última partida o no la verdad no estoy seguro porque de momento el resultado no está siendo malo pero no está yendo todo lo bien que quisiera mi última estrategia pues es verdad que ya estamos en en un rango un poquito mayor que de hecho mañana aparte bueno es que tengo que traeros tantos vídeos tengo que traeros tantos malditos vídeos bien empezamos vale aparición real es un modo también realmente divertido la verdad aquí la clave son las unidades de daño como una rica shelly bueno un gregg también está muy fresh mis amigos la verdad que empezar con un gregg desde la beta siempre entra muy fresco muy 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 fresco mira 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 esto por aquí por favor señor puedes dejar de dañar mi corazoncito voy a coger otro gregg me voy a venir aquí si sale otro gregg voy a flipar madre bueno una max una max me va a venir mejor la verdad una max me va a venir mejor te lo puedo garantizar voy a por el fantasmita lo voy a destruir esto por aquí para que el fantasmita meta presión al jugador que está por acá aquí está el gregg que lo quería fusionado y ahora nos quedamos con algunos recursos cuidadito por aquí eso por aquí esquivamos y ahora que y ahora se vienen los realmente problemas vale esto por acá no es un problema como tal realmente esto por aquí te destruyo te destruyo te destruyo por favor deja de perseguirnos por favor yo ven para acá 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 ha sido eliminado perfecto cojo el cofre gratis aquí tenemos que hacer malabares voy a coger un primo madre mía en la zona central ahora mismo es el álamo es la guerra entonces vamos a intentar destruir algunas unidades aquí para que nos ayuden porque en breve van a empezar a venir unidades de hecho mira ahí ya hay un jugador que va flying in the naging como se suele decir voy a coger un barbarito porque no me ha dado la oportunidad de otra cosa y voy a recolectar lo que este jugador me ha dejado aquí muy amablemente voy a venirme por aquí y necesito abrir un cofrecito rico y rico nudo bien un primo para conseguir la segunda evolución y aprovechamos que tenemos un gregg evolucionadísimo esto nos ha dejado un corazón también por aquí que eso está maravilloso para el primo el primo segunda unidad perfecto segunda unidad como si estuviéramos comprando en el mercadona corte inglés segunda unidad 25,99 vamos a utilizar por aquí el código SAMUNLIMALIMON y venimos por aquí muy rico nudamente tú que contras haces brother que ha sido eso que intento de ataque ha sido ese y por qué me ha ofendido tanto bien voy a soltar el cañón perdón voy a coger el cañón que me gusta un poquito más aquí hay muchas unidades que eso está realmente sorprendentemente bueno voy a soltar el cañoncito por aquí un segundo bárbaro va a ser la elección vamos a coger el oro por allá no vamos no vamos mal me encanta cuando digo no vamos mal y de repente pierdo por paliza monumental mi gente de twitter de instagram and youtube vale nos venimos por aquí y ahora voy a coger al barbarito venga vamos a vamos a empezar aquí a eliminar unidades vamos a venir eh 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 cuidadito cuidadito es decir queremos eliminar unidades pero no somos tontos y sabemos que ocurre con las unidades junto a un ejército rival vale recta final vamos a dejar que vengan a por nosotros que es el objetivo un poquito por aquí un cañoncito por allá y ahora empezamos a pegar las vamos haciendo de las nuestras ese es el objetivo eso es eso es eso es vamos eso es ahora si que si bueno 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 ahora están ocurriendo cosas vale ahora están ocurriendo cosas no se si el jugador vale parece parece y solo parece que el jugador se había metido en la guerra de pues de fantasmas cosas que no he entendido el por qué pero lo ha hecho y ante eso pues nosotros aprovechamos el momento la duda el momento de gran duda vamos a pegar aquí vamos a pegar aquí eso es seguimos aprovechando el momento esta vez esta vez de momento ningún jugador nos ha pillado por la espalda pero no os fiéis no os fiéis aquí que todo puede ocurrir en un segundito quedan unos segundos fijaros aquí mi ejército de fantasmitas GG mi gente esto no no había manera y nos llevamos una rica partida fijaros eh fijaros en esta ocasión ha funcionado bastante bastante rico nudo un primer puesto sólido pero solidísimo abrimos el cofrecito y aquí una nos merecemos una épica bueno ha sido un común grande un común grande maravilloso increíble fantabuloso y 7 calls ni más ni menos mi gente además tenemos el pase de gema ya avanzadito mira con 3000 de ori vamos a abrir el cofre épico que si has llegado aquí te lo mereces con un holy moly cofre y nos sale una brujita una brujita voy a coger mi mega y voy a coger los 3000 de orito que me vienen realmente espectaculares así que ahora sí que sí yo voy a parar que estoy muy tenso y mañana chicos mañana toca el mundo royal estoy dos puntos nervioso nos vemos en el siguiente vídeo bye bye